Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio de MBM Televisión saludándole con gusto, muchísimo gusto en este viernes 25 de septiembre Ya nos aproximamos a finalizar este mes prácticamente unos cuantos días El día de mañana seguramente habrá actividades intensas Se celebra el Día Internacional contra el Embarazo en Menores de Edad Un embarazo no deseado que ha acarreado muchísimas situaciones complicadas para jóvenes, mujeres que están en estas condiciones Y por ahí también se anuncia una marcha en contra del maltrato animal Un tema que ya hemos estado platicando intensamente en este programa Espacio Ciudadano Un caso de una perrita que fue atacada sexualmente, aunque usted no lo crea, por dos seres humanos Dos hombres en una de las colonias de la ciudad de Oaxaca Hay ya inconformidad, protestas y rechazo a este tipo de actividades Es necesario empezar a abordar este tema y tratar de evitarlo, sobre todo porque se han documentado infinidad de casos en los que jóvenes y menores de edad han incurrido en el maltrato a animales Por ahí hay una propuesta de ley ante la 62ª legislatura para abordar este tema para sancionar y castigar Sin embargo, aún se está en espera de ver qué es lo que resulta Y bueno, como aquí en Espacio Ciudadano solamente tocamos temas de interés social Hoy vamos a estar platicando también de un tema que atañe precisamente a la sociedad y a las autoridades Vamos a estar platicando con representantes del municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez Vamos a platicar con Grisel Valencia Sánchez, regidora de Hacienda de este municipio capitalino Y por supuesto con Leandro Hernández García, secretario de Desarrollo Humano A quien les doy la más cordial bienvenida ¿Cómo estás, don Antonio? Regidora, bienvenida, muchísimas gracias Licenciado Leandro Hernández, gracias por acompañarnos Es un gusto platicar con ustedes hoy en Espacio Ciudadano Y saben por qué, auditorio, por qué es importante conocer qué actividades, qué tareas están haciendo las autoridades de este municipio de Oaxaca Tiene mucho que ver, por supuesto, la cuestión económica Que es una de las situaciones que le atañe a la regidora de Hacienda del municipio de Oaxaca de Juárez Muchas veces se habla del pago de impuestos Si cumplo o no cumplo con este requisito ¿Qué voy a hacer si no tengo dinero? ¿Cómo puedo ponerme al corriente con este tipo de situaciones que me obligan como ciudadano en este municipio? ¿Cómo se aplica el dinero que recauda precisamente la regiduría de Hacienda? Bueno, pues hoy lo vamos a estar platicando muy de cerca con nuestros invitados Les recuerdo, transmitimos a través del canal 152 de cable Y a través de internet, nos puede usted seguir totalmente en vivo La dirección www.mvmtelevisión.com Y bueno, por qué no nos vamos ya de largo, de lleno A conocer de fondo qué es lo que están haciendo nuestras autoridades En el municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez Hace algunos meses, regidora, tuvimos la oportunidad de platicar con usted Cuando recientemente habían asumido precisamente esta enorme responsabilidad Que tienen ustedes en este momento Platicábamos de cómo habían encontrado el municipio de Oaxaca Las dificultades a las cuales se encontraban Y los retos que tenían sobre todo en frente ya A un año y medio, casi dos años de ese trabajo que lleva usted al frente de la regiduría de Hacienda ¿Cuál es el panorama que tenemos en este momento? Sí, claro que sí Pues muchísimas gracias Juan Antonio Y pues primero saludar a todo tu auditorio Y sí, efectivamente estuvimos contigo al inicio de la administración Platicando de diversos temas Sobre todo de cómo encontramos el municipio Cómo lo recibimos Y también traíamos muchos proyectos que al día de hoy Ya se han llevado a cabo Y creo que eso ha sido algo muy satisfactorio Hemos tenido una buena aceptación por parte de los ciudadanos Se han acercado al municipio Y bueno, sobre todo quiero comentarte que el año pasado La regiduría de Hacienda promovió un programa Que se llamó Pongámonos al Día En materia de predial Esto debido a que encontramos una suma bastante considerable De personas que se encontraban en situación de rezago Alrededor de casi 20 mil cuentas 20 mil cuentas en situación de rezago Así es Entonces, a raíz de ese dato Se creó este programa Que constó en realizar visitas domiciliarias A cada una de estas personas que presentaban este rezago Iba un grupo de trabajadores del municipio Debidamente identificados En donde les llevaban información De cómo estaba su situación de adeudo Hasta ese momento Y para informarles que había un programa Del cual podían ellos ser beneficiados El hecho de la invitación No significaba que el ciudadano Tenía que ser obligado a ir y pagar No Simplemente era que supieran Cómo está la situación de su predio Y los beneficios que podían tener Si entraban al programa De esa manera se hizo Tuvimos muy buena aceptación por parte de la gente Se recibieron más de 2 mil trámites De esas visitas que se realizaron Y además Lo mejor del programa Pues fue que se recaudó Más de 7 millones 450 mil pesos Que no se tenía presupuestado 7 millones 450 mil pesos Que no tenían presupuestado Dinero con el cual el municipio no contaba Así es No contaba Dinero que indudablemente Les hacía falta para aplicar programas Como los programas que usted encabeza En ese momento Licenciado Leandro Hernández García Secretario de Desarrollo Humano La tarea de prevención Al delito es sumamente importante Es una tarea Que no cuesta mucho Y creo que es de las más efectivas En las que Las autoridades Han acertado A trabajar en este momento Efectivamente Uno de los programas Que implementamos En el gobierno municipal Dentro de las políticas sociales Del ayuntamiento Es la campaña Joven es Valor ¿En qué consiste esta campaña? En coordinación Con dependencias Del gobierno federal Estatal Obviamente también Las municipales Como el centro De integración juvenil Como la policía federal preventiva Como COECIDA Como las mismas instituciones educativas Nos conjuntamos Para armar una estrategia Y poder platicar Cómo poder llegar Hacer un mensaje Que llegara A los jóvenes Que están estudiando Secundaria Preparatoria Bachillerato Pero también A nivel licenciatura Para poder Hacer ejercicios De prevención Con qué Con información Cuando tenemos A nuestros jóvenes Expuestos A las drogas A los vicios Al bullying A todas esas dinámicas Que han Hido en deterioro Tanto física Como emocionalmente De nuestra juventud Pues consideramos Que debíamos unir esfuerzos Para poder Hacer un programa ¿Cómo Cómo ha resultado Este programa De jóvenes Valor De manera Extraordinaria Cada vez más Instituciones O fundaciones Se unen A esta estrategia Por poner un ejemplo La fundación Telmex A través de pilotos Por la seguridad Vial Se generó Una plática Donde Vemos casos Muy reales De las consecuencias Cuando un joven Después de la fiesta De fin de semana O de cualquier día Conduce su automóvil Y cómo puede cambiar Su vida Todos esos esfuerzos Que hace la familia En particular Nuestras familias De Oaxaca de Juárez Para que sus hijos Puedan acceder A mejores oportunidades De vida A través del estudio Y la capacitación Se ven truncadas A veces por una mala decisión O los jóvenes Que al interior De sus escuelas Están promoviendo Ya el uso de drogas O quienes son Víctimas De maltrato familiar O que conocen O sufren En casa propia Los maltratos De una persona Que ingiere Bebidas alcohólicas El bullying Al interior De las escuelas Bueno Han sido problemas Que a través De estos programas Se han logrado Identificar Y atender ¿Cómo sabemos Que ha sido exitoso? Primero Porque en los índices De la policía municipal Teníamos muchos accidentes La gran mayoría Originados Por conductores O personas Que habían ingerido Bebidas alcohólicas Pero cuando desagregabas Toda esa información Te dabas cuenta Que dentro de esos accidentes El gran porcentaje Eran jóvenes Entonces estamos hablando Que tenemos una juventud Que prácticamente Está arriesgando su vida Día con día Fin de semana Tras fin de semana Y que estas políticas Nos han permitido Llegar a un mayor auditorio Para decirles ¿Saben qué? Los únicos responsables De tomar sus mejores decisiones Son ustedes Nosotros como instancias De gobierno municipal O instituciones De la sociedad civil Lo que hacemos Es ofrecerle a esos jóvenes Las herramientas La capacitación Y también mostrarles Si tú tomas decisiones Es tu responsabilidad Pero además También contempla Que eso puede perjudicar Tus sueños y tu vida A estos momentos Tenemos menores índices De estos accidentes Y es que además Una mala decisión Como usted lo comenta Puede traer muchísimas consecuencias No solamente en el aspecto De irse de fiesta Hoy en la noche Por ejemplo Manejar un vehículo En estas condiciones Hay algunos otros aspectos Que también pueden traernos Consecuencias de por vida Si tomamos una mala decisión Licenciada Pero este tipo de programas No sería posible Si los ciudadanos No hacen una aportación No cumplen Con esa responsabilidad Que tienen Al realizar sus pagos De impuestos Vamos a estar platicando De esto Al regresar del corte Auditorio Les recuerdo Esto es Espacio Ciudadano Y tenemos un número telefónico En el estudio 205-6300 Es la línea directa Para mensajes de texto 951-172-5797 Hoy nos acompañan Grisel Valencia Sánchez Regidora de Hacienda Del municipio de Oaxaca de Juárez Y Leandro Hernández García Secretario de Desarrollo Humano Vamos y regresamos ¡Gracias!